El bosque encantado Era hace una vez que dos niños paseaban por el bosque Les cayó un meteorito muy grande Después un superhéroe les salvó la vida Luego solo quedaba una niña porque el meteorito le cayó al hermano La niña se metió en un bosque encantado Al final del bosque se encontró un castillo enorme Entró en las escaleras que crujían mucho Después la niña encontró una gran puerta Entró en la habitación y de repente la puerta se cerró y consiguió salir Estaba muy oscuro y al final no era un fantasma Era un gatito Fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!